Hola, soy el Dr. Iván Cerna Santamaría, soy médico cardiólogo con especialidad en rehabilitación cardíaca y el día de hoy tengo algo que platicarles de una entrevista que vi la semana pasada que le hicieron al Dr. Anthony Fauci. ¿Quién es el Dr. Anthony Fauci? Es toda una leyenda y una autoridad en enfermedades infecciosas en los últimos 30 años. Ha aparecido en todos nuestros libros de medicina interna, especialmente en el famoso libro Harrison, que es la Biblia de la medicina interna. Entonces, el Dr. Fauci lo entrevistaron porque ha estado, obviamente, que es una de las personas que más le comunican y más le preguntan sobre lo que ha pasado con el coronavirus y es una persona que siempre ha sido muy amable, muy sencillo y todavía sale a correr todos los días, a pesar de que es una persona ya grandecita. Bueno, ¿qué platicaron en esta entrevista que le hizo el Dr. Eric Topol, que es el director de la página y revista Medscape, que es una referencia en Estados Unidos y en todo el mundo de información de medicina en general, no solamente de cardiología, sino también enfermedades infecciosas y obviamente que tiene publicaciones constantes por lo de COVID. ¿De qué se trató la entrevista? Bueno, hay 10 puntos que se recogen y se los voy a resumir los más importantes de esta entrevista. Lo primero es que jamás, jamás habían podido ver un patógeno, o sea, un virus tan difícil de rastrear como este, porque hasta el 20 al 40% de las personas no tienen ningún síntoma. Es decir, las personas jóvenes pueden estar completamente infectadas, no tener ningún síntoma, no haber referido nada, y son, estamos hablando, el 20 al 40% de las personas que pueden estar infectadas y andar regando el virus por todos lados. Eso lo hace muy difícil de seguir y de decirle a la gente que se encierre. Por eso todos nos tenemos que comportar como si estuviéramos infectados, usar nuestro cubrebocas, lavarnos las manos, nos tornular donde sea y limitar nuestra movilidad. Entonces, eso es algo que al doctor le llama mucho la atención, porque no puedes hacer un conteo completo de cuántos hay realmente infectados, a menos de que hagas muchísimas pruebas. Entonces, esa es una de las cosas más importantes. Lo otro, los síntomas del COVID, ya que pasó el COVID. Entonces, se han estudiado muchos síndromes post-COVID. ¿Qué es? Falta de aire, fatiga crónica, dolor generalizado, dolores de cabeza. O sea, hay muchos pacientes que van a tener un síndrome post-viral y van a quedar con un dolor de cuerpo generalizado y un síndrome de fatiga crónica. ¿Por qué? Todavía estamos en estudio, todavía estamos aprendiendo del virus y todo lo que hace. Entonces, el síndrome post-viral, el síndrome post-COVID, sí existe. Y va a durar, por lo visto, le va a durar mucho tiempo a varios pacientes que han sufrido esta enfermedad. La otra, es que no hay un experto real en el mundo. Un solo, una persona que diga, hey, yo soy experto en COVID y me dedico a eso nada más. No, no fue como en el Ébola que estuvo Ronald Klein o estuvo otras personas que fueran expertos en COVID, que fuera una persona que, hey, yo soy el más bueno. Bueno, no hay. Ahorita no hay una sola persona, sino varios institutos en el mundo han tratado de hacer coyuntura para que, eh, tener más información. Otro de los temas que se comentó mucho es el asunto de la respuesta del cuerpo al COVID, la respuesta inmune y todo lo que ha producido esta famosa tormenta de citocinas. Es decir, tenemos una respuesta exagerada en nuestro sistema inmune a las citocinas, al virus, y esta sobre respuesta del cuerpo al virus es lo que está llevando a los pacientes a tener los famosos estados de hiperinflamación, en la que hay muchas sustancias en el cuerpo que afectan al cuerpo mismo, que inflaman los pulmones, que hacen que se produzcan coágulos donde no hay, que viene el tema de los trombosis, esas y todo eso, por lo que tienen que usar anticoagulantes, y que muchos de los medicamentos van enfocados en que cuando el paciente llega a ese estado, modular la respuesta aberrante del sistema inmune. Y eso es algo que se sigue estudiando. Allá era el momento en el que se tengan que dar ciertos medicamentos, cuando sí, cuando no, y para eso hay muchos estudios que están corriéndose en este momento. Entonces, no sabemos si nuestro sistema inmune en un momento de ser protector llega a ser nuestro enemigo. Está bastante interesante. Otra de las cosas es qué tan rápido se ha podido desarrollar la tecnología y la ciencia en esta situación de COVID. Y les tengo unas fechas. Dice, la tecnología y las plataformas de tecnología han sido rapidísimas. El 10 de junio, el 10 de enero, el 10 de enero, sacaron la secuencia genómica del virus. Para el día 11 ya lo tenían en la mesa el grupo de colaboradores del doctor Fauci. Y para el 15 de enero, 5 días después de que ya se habían sacado la secuencia, ya habían empezado a fabricar la primera vacuna. O sea, el trabajo de la vacuna empezó el 15 de enero. Así lo sacaron. Algo que toma años. Lo sacaron así. Y 62 días después empezaron los estudios de fase 1 para una vacuna. O sea, les hace maravilloso eso. O sea, les hace maravilloso. Y están a punto en julio. Ya están en julio de empezar una fase 3 que ya son pruebas más grandes en humanos para ver la efectividad y seguridad de la vacuna. O sea, es maravilloso como todo el mundo ha tenido que trabajar en esto. Hay páginas muy interesantes donde tienen un rastreador de cómo van las vacunas y los tratamientos que están funcionando actualmente. La otra cosa es el asunto de las pruebas y de la respuesta de los anticuerpos y las pruebas rápidas y cuánto tiempo dura una persona realmente enferma. Mucho se ha hablado de las famosas pruebas que te cuantifican la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G es un mecanismo de defensa que aparece cuando ya tiene una respuesta a la enfermedad y la pasó. El problema es que no todo mundo reporta IgGs. No todo mundo logra desarrollarlas. Y el hecho de que no las tengan las IgGs no significa que no tengas respuesta al virus después. O sea, que no tengas una defensa. Y también se ha reclamado mucho o se ha preguntado que si cuánto tiempo duran. Que si duran tres meses, que si duran seis meses. Y es algo que se está estudiando. Pero no podemos medir. También la otra cosa es la respuesta de nuestras células linfocitos T. Los linfocitos T son unas células de defensa que tienen memoria. Y eso todavía no se ha podido medir. Ni han podido demostrar que puedan ver cuánto tiempo dura esa respuesta. Entonces, está el asunto de la reinfección. Oye, ¿hay reinfecciones? ¿No hay reinfecciones? Hay casos anecdóticos. Pero no hay series de estudios que digan que alguien se haya reinfectado como tal. Porque a veces toman la muestra, sale positiva porque tiene todavía poquita cantidad del virus. Pero son virus residuales que no se consideran infecciosos. Entonces, todavía sigue habiendo ese debate. Recientemente, el CDC, o sea, el área de enfermedades infecciosas del Sistema de Salud de Estados Unidos, ya considera que una persona, después de diez días de una enfermedad leve o moderada, no es contagiosa. Y en el caso de que una persona haya tenido enfermedad grave, después de veinte días del inicio de los síntomas o de la primer prueba, ya no es contagiosa. Por lo que ya no es necesario, o ellos consideran, ellos consideran que no es necesario hacer una segunda prueba. Recientemente, al presidente de Brasil, a Jair Bolsonaro, le volvieron a hallar virus en la nariz. Entonces, todavía queda esa duda, pero el CDC es muy claro que ya no hace falta hacer pruebas de control y que después de diez días de una enfermedad leve o moderada, y en el caso de una enfermedad grave, veinte días. Ya no son contagiosos. ¿Ok? El otro asunto son los tratamientos. Les voy a pedir un favor. No me manden preguntas, no me hablen, ni siquiera me manden fotos del dióxido de cloro y de esas cosas. Es una grosería, es una vergüenza, es terrible que la gente esté haciendo, tomando cloro. ¿Ok? Fin de la discusión por el momento. En cuanto a los tratamientos, hay varios en desarrollo, pero uno de los que más prometen también es el desarrollo de anticuerpos monoclonales. O sea, es decir, anticuerpos hechos para que ataquen directamente al virus y que se inyecten a la persona y pueda detener al virus. Estos anticuerpos serían producidos por fuera para que se inyecten directamente al paciente que está enfermo y detengan al virus. ¿Ok? Esos anticuerpos monoclonales ya han sido usados previamente en el caso del ébola. Entonces, están en desarrollo. Estamos en etapa de desarrollo y tenemos que esperar resultados de más estudios. La otra cosa que se comentó es la resistencia de la gente a seguir las medidas básicas de cuidado. Y no voy a hablar ni siquiera del distanciamiento social. Las mascarillas, por favor. Toda la gente que dice que no hay que usarlas. Toda la gente que dice que está en su derecho de no ponérsela. O sea, son cosas que hay una resistencia natural. Siempre va a haber grupos de gente que piensen que esto es, bueno, el asunto de la pandemia y todo esto. Bueno, no lo voy a, no me quiero ni meter en broncas. Pero es definitivo que es necesario usar la mascarilla. Entonces, disminuye el número de casos. Tanto la transmisión, tanto que se transmita como que se contraiga. Entonces, hay que usarlas. Y ya. O sea, no debe ser punto de discusión. Y que todo aquel que está en contra, como la gente que dice que mi abogado me dice. En Estados Unidos sucede mucho que mi abogado dice que puedo, si yo quiero, no me la puedo poner. Es una tontería. Entonces, lo dejamos a un lado. Hay que ponerse la mascarilla por nosotros y por los demás. ¿Ok? Ahora, en Estados Unidos, próximamente, el sistema de salud está planeando hacer pruebas masivas. Y tienen, están desarrollando una prueba propia para detectar la mayor cantidad de casos posibles y aislarlos en casa. ¿Ok? Entonces, detectar asintomáticos lo más que se pueda con pruebas caseras, como las de embarazo. Entonces, ellos tienen ese plan. Para noviembre probablemente vayan a hacer testeo masivo. O tener pruebas para, para pruebas masivas. Y encerrar a la mayor cantidad de gente posible. Y evitar mayor transmisión del virus a otras personas que fueran vulnerables o que corren el riesgo. Saben ustedes, en Estados Unidos hay muchísimos muertos. Igual que en México iba a seguir habiendo. Mientras nosotros no nos cuidemos. Y no cuidemos nuestra salud. Y los últimos puntos del Dr. Fauci son el agradecimiento a los héroes en la primera línea de defensa. Médicos, enfermeras, camilleros, personal de trabajo social, personal de servicios públicos. O sea, toda la gente que está al frente de esta pandemia y que le ha tocado enfermarse. Le ha tocado ver el sufrimiento. Le ha tocado tener que atender urgencias. Tomar decisiones difíciles. A todas esas personas les manda un agradecimiento. Y que les gustaría poder ayudar en todo lo que pueda. Y que su mayor pleito fue los equipos de protección. Y fue terrible para Estados Unidos darse cuenta. Que la mayoría de sus equipos de protección. O sea, lentes, cubrebocas, equipo y todo eso. Pues venían de China. Y que no tienen una independencia. Y que no tienen una manera de estar preparados para eso. Y fue terrible darse cuenta de que de nada sirve tener bombas nucleares. Tener misiles. El mejor ejército. Bueno, ellos dicen que tienen el mejor ejército del mundo. Y no tener equipos de protección personal. Es una burla para un país tan fuerte y poderoso. Igual que para México. Pero como quiera, nosotros somos mexicanos y sabemos que estamos fregados. Estamos fregados en nuestro sistema de salud desde el principio. Entonces, es terrible eso. Y darse cuenta que un servicio, un sistema de salud está dependiente de otros países. Dependiente de producciones de otras partes. Para satisfacer las necesidades propias de un país. Y el mensaje final es este. Muy importante. Vamos a pasar por esto. Vamos a pasarlo. Vamos a sobrevivir. Y lo vamos a pasar. Y vamos a aprender mucho de esto. Entonces, ese es el mensaje más importante. Que a pesar de esta crisis. A pesar de todo esto. Vamos a pasar. Y vamos a pasarlo porque tenemos que irnos adaptando a la situación. Los servicios de salud tendrán que aprender. El mundo tendrá que aprender y estar preparado para una pandemia nueva. Tenemos que estar preparados para ser los ciudadanos del mundo. En el que tengamos que adoptar nuevas medidas de salud. Nuevas medidas de seguridad. Nuevas medidas para todo. Porque esto es muy probable que se repita. Si no es con esto, va a ser con otra cosa. Entonces, vamos a pasar por eso. Así como han pasado guerras. Así como ha pasado el ébola. Así como pasó SARS. Así como pasó MERS. Influenza y muchas cosas. Vamos a pasar por él. Desarrollando todos. El mundo en conjunto. La ciencia. Vacunas. Tratamientos. Entonces, sigamos usando cubrebocas. Sigamos teniendo cuidado para que no haya más contagios. Bueno. No quería dejar pasar la oportunidad de decirles que se cuiden. Sigan usando el cubrebocas. Bien. En todos lados. Evitar las reuniones, por favor. Carnitas asadas. Cumpleaños, etc. El domingo pasado salí de mi casa. Y el rato que salí en la tarde. Vi en la cuadra. Enseguida con 4 o 5 reuniones llenas de gente. Nadie. Sin sana distancia. Les vale. Por eso tenemos casi 200, 300 infectados diarios en Hermosillo. Y se va a seguir muriendo mucha gente. Cuídense. Cuídense mucho. Pónganse su cubrebocas. Lávense las manos. Y eviten el contacto con personas. El contacto innecesario. El salir innecesariamente. ¿De acuerdo? Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Cualquier duda o comentario. Se los agradecería mucho. Y estamos a sus órdenes todavía. Viendo pacientes seleccionados. Seguimos pidiendo pacientes por videollamada. Y cualquier duda que tengan sobre esto. Déjenlo en los comentarios. Un abrazo y les deseo lo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!